La Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística, ligada al aliado político del gobierno y empresario sandinista Leonardo Torres, es una de las nueve organizaciones que este martes perdieron su personería jurídica. Gobernación, a través de su Departamento de Registro y Control de Asociaciones, solicitó la cancelación, pues asegura que están incumpliendo la ley. No han reportado al ente regulador sus estados financieros correspondientes, con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencias y beneficiarios final. Incumpliendo así con la ley número 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, artículo 13, literal F, la ley número 977 contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas. También fueron afectadas la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa ACODEP, el Club Campestre Las Colinas, Asociación de Graduados del Incae en Nicaragua, Asociación de Economistas de Nicaragua, Fundación Veritas Humanas, Fundación Hispanoamericana, Fundación de Turismo y la Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas, esta última, cuyo presidente es Adán Bermúdez, del otrora partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, fundaciones, federación, tendrán previa liquidación el destino previsto en el acto constitutivo o en su estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado conforme la ley de la materia. La medida se da un día después de que el Parlamento también decidiera cancelar la Personería Jurídica de la Fundación Internacional para el Desafío Económico, FIDEC, la Universidad UISPAN y de la Asociación del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con Imipime. Estas últimas dos, también dirigidas por Torres, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Cualquiria Chavarría, Voz TV. Chavarría, Voz TV.